ADN, 91.7, música ahora, música ahora, y a toda hora. Y las 2 de la madrugada en punto, amigas y amigos auditores. Momento ya del... de los archivos, junto a César Parra, que no nos comunicamos desde el día miércoles, así que no tengo idea que nos va a aclarar hoy día César Parra. Vamos a ver si está bien conectado, Tocayo, ¿cómo te va? Bien, César Peña, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo se escucha? A ver, no, me escucho yo. Es que me veo yo, es que me escucho yo. Así que ya, te voy a bajar, Tocayo. Resetea la aplicación o resetea el teléfono, incluso si... Primero resetea la aplicación. Espérate, ahí parece, a ver. No, ahí te me fuiste, te me fuiste, ya. No, resetea la aplicación, porfa. Eso, la aplicación, no el teléfono. Solo la aplicación, ¿ya? Ya, ok. Ahí lo dejamos abajo, Tocayo, por mientras. Va a resetear la aplicación. Se va a abrir la aplicación, más que nada. Y ahí vamos a reconectar en cualquier momento con César Parra para ya estar sin ese eco que teníamos en un principio. Sonaba eco, 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 eco. Ya, oye, vamos a hacer la conexión como corresponde, como lo hacemos siempre, ya. Espéreme, aquí lo estoy. Acá yo, Tocayo, lo veo. O sea, ¿a qué me refiero que lo veo? Veo cómo se mueven las agujitas. A ver ahí. A ver, Tocayo. No, igual. No, igual. Me escucho yo. Así que apaga y prenda por mientras. Te voy a sacar por el teléfono, ¿ya? Vale. Estás por acá, Tocayo. ¿Cómo te va? A la antigua. Bien, José Sarpeño. ¿Y tú cómo estás? Estamos aquí a la antigua por el teléfono, por mientras tú apagas el teléfono y lo reseteas. Nada, pues bien, pues acá, ¿cómo se llama? Solucionando en vivo y directo. Con la duda, ¿qué tema vamos a hablar hoy día? Además, pues, con la duda de que, porque tu vida es tan ajetreada que durante estas últimas jornadas no hemos leído nada de ti. No, tenías mucho que hacer. Antes yo me acuerdo que hacías un, anunciaba más o menos de qué es hablar y todo, pero no, ahora no te queda tiempo para nada. ¿Sí? No, mira, vamos a hablar sobre la historia de algunos hospitales de Santiago emblemático. Ah, dale, 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 dale. Este es el tema hoy día. Perfecto, perfecto. Con eso nos vamos, entonces, ya comenzando tus archivos, los archivos de César Parra, que siempre nos traen esa cuota de historia, esa cuota de conocer curiosidades, en este caso, porque nos van a contar de los hospitales acá, en la capital, y conocer curiosidades de repente de recintos que quizá que no teníamos idea de que estaban en ese lugar y que ya no están. No sé. Entonces, no, súper interesante, como siempre, y bueno, un paseo ahí por, en este caso, los hospitales y nunca, siempre, 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 siempre llegamos a aquello. Un paseo por la historia acá de nuestro país. Esas crónicas de repente que se dejan de lado, esas crónicas que no clasifican, entre comillas, para aparecer en los libros de historia. Nada, pues, acá César Parra las trae a colación. Sí, pues, y se podría decir que, mira, básicamente lo que marca un antes y un después en la salud chilena es efectivamente la peste de la viruela de 1872, que después remata con lo que es la epidemia del cólera de 1887. En el fondo eso obliga a crear toda una nueva política sanitaria, y eso se ve reflejado en la creación de algunos hospitales. Por ejemplo, empecemos por el hospital Barros Luco. Ya. Conocido ahí. Espérame, parece que volviste, parece que volviste. A ver. A ver, toca yo. Ahí está, ahí no me escucho. Ya, perfecto. Eso, maravilloso, ya, vámonos. Barros Luco nos decías entonces. Con el Barros Luco. Entonces estamos hablando de que, ojo, el Barros Luco, así tal cual como tú lo ves ubicado en la Gran Avenida, fue planificado, ojo, en 1899. A ver, a ver, toca yo, 1899, ahí en Gran Avenida y todo, estamos hablando que eso era campo, entonces. Sí, por supuesto. Era un hospital a las afueras. Eso, a las afueras de Santiago. Claro. Qué increíble. Mira, de hecho, el diseño original del hospital contemplaba la dotación de 796 camas y una posta de primer auxilio. Ahora bien, lo que se había planificado en 1899, recién en 1911 comienza su actividad clínica. Ah, perfecto, perfecto. 1911, o sea. Ahora bien, ¿por qué se le coloca el nombre de la Mon Barros Luco? Ya, ya. Bueno, obviamente porque a los poquitos años de que el hospital les hubiera inaugurado, fallece el presidente, el ex presidente, Ramón Barros Luco, que además había manifestado como miembro de esta junta de beneficencia, un especial interés en que se levantara el hospital. Ok. Que seguramente ya tenía otro nombre. Seguramente, seguramente. ¿Qué más te puedo contar del Barros Luco? Bueno, básicamente que mucho médico joven especializado en Europa empezó a trabajar efectivamente en su hospital. Ya. Ahora bien, ojo, la chacra que se compra para construir el hospital Barros Luco es una chacra que se llama La Cuadra. Ya. Que ya en el sector del Llano subarcasó. Qué loco, oye. Y fue donado por doña Silvina Hurtado. Ah, Hurtado ya, no sé, algún parentesco, no sé. Lo más probable. Lo más probable. Era una familia no muy grande. Ajá. De hecho, con motivo de un viaje a Europa en 1909, los doctores, los famosos Alejandro y Roberto del Río... Ya. ...fueron comisionados para contratar la confección de los planos del hospital con el arquitecto Federic Ruppel. Mirá, vaya. Ah. Sí. Ahí estaba este diseño que yo te mencionaba de las 796 camas como botoxión. Claro. Mirá. La primera piedra, finalmente, de este hospital, planificado, como yo te decía, a finales del siglo XIX, fue colocada en 1911. Ya. Y estuvo presente el que era entonces el presidente de la República, don Ramón Barros Luco. Ya. Y bendecida la primera piedra por el arzobispo de Santiago, don Juan Ignacio González e Izaguirre. Perfecto. Ahora bien, el hospital, en forma, ya lo tenemos funcionando, en realidad, en 1917. Ya. El policlínico. Y en 1918, ya medicina, cirugía y ginecología. Ya completo. Ok, ok. Ah. En 1919 se organiza una pequeña maternidad en las viejas casas de la chacra. Mira. Mira. Fíjate, se aprovecha todo. Wow. Y en este caso, la maternidad se construyó en lo que eran las casas viejas de la chacra, la cuadra. Wow. Bueno, ese año fallece don Ramón Barros Luco. Estamos hablando del año 1919. Ajá. Y bueno, obviamente que su viuda, doña Mercedes Valdés, dona la suma de 300 mil pesos. Wow. En chocolate box. Sí. Y es ahí donde se acuerda darle el nombre de Ramón Barros Luco al nuevo hospital. Ya. Ahora, ¿qué otras cosas te puedo decir? Bueno, crece el servicio de la maternidad en 1925, farmacia en 1935, urgencia en 1936, el hospital Turudó, que es el gemelo, por decirlo así, el siamés, que está adentro de lo que era el recinto del Barros Luco, nace el hospital Turudó en 1947, unidad de kinesiología en 1950, banco de sangre en 1956, policlínico en 1966, policlínico maternal en 1968, anatomía patológica en 1969 y psiquiatría en 1960. Ok. Ahora bien, hay una curiosidad. A ver. Fíjate que es en el hospital Barros Luco donde durante el gobierno del Salvador Allende Ya. Se lleva a cabo un proyecto piloto de aborto. Ya. En la maternidad. Ok, mira. Pero ojo, estamos hablando de un aborto en el marcado, en lo que el presidente Allende estimaba eran los derechos reproductivos de la mujer. Ajá. Era un aborto libre. Mira. Informado. Ya. Higiénico, obviamente. Sí, sí, pues sí. Y con opciones. Por si acaso, la mujer efectivamente quería tomar otro camino. Mira. Ajá. Pero fue este proyecto hermoso, porque en el fondo estamos hablando de que nos ponía a la punta de la medicina reproductiva en América Latina. Sí, oye. Obviamente que fue interrumpido con la llegada del golpe militar. Pero, como te digo, el proyecto piloto para esto se desarrolló en el hospital Barros Luco. Oye, pero es un lugar, en un momento histórico donde el aborto en Chile ha sido libre, informado y llevado a cabo con todas las medidas de higiene. Oye, ya que nombraste al expresidente Allende, justamente ayer se conmembraron ya 50 años de sus elecciones, el 4 de septiembre del año 70. De hecho, hemos visto varios reportajes, varias notas en televisión y también a través de las páginas de los medios de comunicación a propósito de ese hecho y lo que tú comentabas ahí de este plan que se llevó ahí en el Barros Luco por ese aborto controlado, aborto libre. Así es. Efectivamente. Vámonos con otro hospital. A ver. Un segundito. Sí, dale, dale, dale. Me recuerdo que tú también, no sé si para complementar o de repente para consultarte, que hasta hace un tiempo acá en la calle de la radio, que es el Eduardo Llanes, al llegar a Providencia, ahí termina ya el Eduardo Llanes, hay una... primero que daba un aviso, me acuerdo, en el cual señalaba la calle como avenida, ya, el Eduardo Llanes, con la flecha por los dos lados, y hay una flecha hacia el interior de el Eduardo Llanes que dice al hospital. ¿En serio? Sí. Sí, sí, sí. Qué buena. Sí, todavía quedaba. No sé si lo habrán sacado ya, pero al menos hace un par de años todavía quedaba ahí en el Eduardo con Providencia, todavía quedaba esa parte de señales de ética, una que indicaba el Eduardo como avenida y la otra que indicaba el hospital, así, hacia el interior de el Eduardo Llanes. Oye, a todo esto si yo te dijera, ¿cuál es el hospital de Chile que tiene más mala fama? Eh, se supone siempre hablamos del de Talca, pero me tengo que... Cabo, he aprendido un poquito del interior del hospital de Talca. Ya. No te vas a perderse. A ver, bien, la ciudad de Talca es bastante antigua, ¿eh? Ya. De hecho data de 1742. No, me estoy, oye. Así es. Guau, mira, ya. 1742. Ajá. No, en realidad no, perdón, me equivoco. A ver, ya. La ciudad de Talca data de 1742. Ah, ok. Pero bueno, solo a principios del siglo XIX, cuando ya el pueblo tenía una población de alrededor de 7000 habitantes, pudo fundarse el primer hospital en 1803. Ah, igual. Ojo. Sí, mira. Lo que, con el error incluso que tuve al decir 1742, aún así lo coloca dentro de los hospitales más antiguos de Chile. Sí. 1803. Gracias a la iniciativa de los propios vecinos, y en particular de los hermanos Nicolás y Juan Manuel de la Cruz y Bahamondes. Acá de al lado está el Quinos. Mmm. Ubicado en la calle 2 Sur, entre 4 y 5 Poniente, donde está actualmente el Colegio Salesianos. Ok. Fue su primer administrador el sacerdote Augusto Rencore, y su capacidad alcanzaba 40 camas repartidas en medicina y cirugía. Ah, vamos a ver de cuándo viene el hospital actual. A ver. Mira, el hospital actual, en 1937, hubo un hospital de El Salvador, antiguo, antecesor directo del actual hospital de Talca, que funcionó, fue el segundo que funcionó y hasta 1928, pero hay un terremoto que lo deja seriamente dañado ese año, siendo los pacientes trasladados a barracas y carpas del ejército, que se instalaron en la calle 1 Norte con 13 Oriente. Ok. Y finalmente, bueno, se inaugura el edificio actual del actual Hospital Regional de Talca el 16 de mayo de 1937. Ok. Decía el doctor Sotero del Río, al entregar el hospital a la ciudad, comillas, que el hospital no debe limitarse solo a tratar de mejorar y curar al que a sus puertas llega agobiado por el dolor causado por una enfermedad, sino que debe desarrollar por intermedio de los policlínicos una amplia labor externa, correspondiendo a estos constituir las antenas para infiltrarse en nuestras clases necesitadas, enviando a ellas las luminarias, las visitadoras sociales y enfermeras sanitarias, siendo ellas las que efectuarán una función educadora en lo material y en lo moral, y sólo cuando se cumpla en forma eficiente con el plan de trabajo, podrá exhibirse el hospital como un verdadero centro de salud, haciendo obras medicinas preventivas, curativas y educadoras, en una palabra, medicina social. El doctor Sotero del Río. Mirá. Destacados médicos, fíjate que han ejercido en el hospital de Talca, en Cheiva, el doctor César Garabaño Buroto, que fue el primer director médico que tuvo el hospital en 1932. Ya. Su tenaz esfuerzo por mejorar la salud de la población y el tiempo dedicado a su labor en el centro de asistencia, permitió que en 1956 en el Congreso de Cirujanos de Chile, realizado en Talca, se solicitara por unanimidad a la Dirección General de Salud, que diera el nombre del doctor César Garabaño Buroto al hospital regional de Talca. Así que, ojo, cuando llegamos al hospital de Talca, en realidad es el hospital doctor César Garabaño Buroto, su director, en la década de los 40. 40. Ok, mirá. Vamos con otro. Dale. A ver. ¿Para dónde nos lleva ahora? Vamos a ver. Déjame buscar aquí. Ah, lo pedo de Salvador de Prevencia, po. A ver, dale, dale, dale. Me acuerdo que alguna vez contaste algo, que por ahí había una... Se había pensado una suerte de lo quiero, parece, por ahí también, o cómo se llama, psiquiátrico, no recuerdo bien. Lo quiero. Lo quiero, oye, qué viejos, eh. Uf. Sí. Sí. No, y me van a decir, qué respetuoso con la enfermedad psiquiátrica, oye. También, también, también. Que no lo quiero, oye. Como le decían también, eh... No, es que, no, yo entiendo lo que quisiste decir, en el fondo lo quisiste decir, cazadorate. Eso, eso también, eso, 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 eso. También me acuerdo que también se ocupaba ese concepto. Y, claro, también, en esa época, el de Salvador, quedaba prácticamente, comillas, en las, en los extremos de Santiago. Sí, claro. Sí. 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 Don Abdón Cifuente, convoca a los miembros de la Facultad de Medicina, el 19 de octubre de 1871, porque estaba preocupado, don Abdón, de la mortalidad, especialmente infantil, que llegaba al 62% de los nacidos vivos, y que él atribuía no solo al estado de carencias del pueblo, y lo consideraba de la mayor gravedad. A pesar de todas las atenuantes que pueden esgrimirse. Ajá, ok. Así que ahí empieza la historia del Hospital de El Salvador, el 19 de octubre de 1871. Ahora bien, son los doctores José Joaquín Aguirre, Guillermo Blest y Adolfo Murillo, verdaderas eminencias para la época, los que ponen cada uno de ellos 5.000 pesos. Ya. Ajá. Ajá. Sí, sí. De hecho, los areneros del río Mapocho cooperaron con varios miles de cargas de arena puestas en el sitio de la obra. Ajá. Aporte, quizás este, más valioso que el dinero de los ricos. Por el esfuerzo que significaba en sí mismo, obviamente. O sea, ojo, ¿ah? Estamos hablando de que, de que, este fue un hospital que se construyó en basado en Naciones. ¿Vale? Por si acaso, eso era muy típico, la famosa junta de beneficencia, como te decía yo. Claro, claro. De hecho, se empieza con la construcción del hospital con un capital de 500.000 pesos. Más lo que yo te dije que donan estos tres médicos, más la cooperación de los areneros del río Mapocho. Bueno. Ajá. Ajá. Bueno, básicamente, se adquiere, y aquí viene el tema de, siempre la gente dice, vi un monje paseándose, no sé, por los pasillos del hospital de El Salvador. Ya. Vi una monja. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, porque en 1871, la comisión encargada de la construcción del hospital, compra un claustro que era de los padres mercedarios, la chacra barahinca, y que en el fondo albergaba, como te decía, un convento de padres mercedarios. Ajá. El proyecto era levantar un hospital con 500 camas. Ah. Sí. Y ojo, al comienzo iban a ser dos hospitales si a meses, El Salvador y el de San Vicente. ¿San Vicente? Sí, ese nunca se llegó a construir finalmente. Ok. ¿A dónde se iba a estar, no sé, por lo que sería la continuación de que haya Salvador o una cosa así, no sé? O por infante, no sé, para el lado de infante o... O sea, el hospital se construyó tal cual donde se, o sea, donde está ubicado hoy día. Ya. Ajá. Estamos hablando de el comienzo de Calle El Salvador, etcétera. Claro. Ajá. Y como te digo, era la chacra barahinca de los padres mercedarios. Qué loco, oye. Que cuesta, te digo, cuesta imaginar hoy día, mirando todas las comillas la modernidad, cuesta imaginar, no sé, como decir tú, las chacras y todo aquello, en esa zona de Providencia, que es totalmente céntrica ya hoy en día, con cemento desde hace décadas, y cuesta hacerse la imagen, hacerse la idea de aquello. A todo esto, ojo, en todo caso, los padres, nada de tonto, cobraron 20.000 pesos en oro. Ah, ok. Así que... Sí. Tampoco fue... Sí. Claro. No fue así la cosa, está bien. Mira, si la primera piedra se coloca el 10 de enero de 1872. Ya. A las 5 de la tarde de ese día, las bandas de música de los cuerpos de línea y de la Guardia Nacional, se colocaron los sitios que se les designaron y tocaron alternativamente piezas de su repertorio. Ok. A la misma hora, el batallón séptimo de línea se colocó en el cuadro del patio principal de la chacra para formar el recinto designado al presidente de la república, corporaciones y funcionarios invitados y padrinos y madrinas designadas. Mira, el séptimo de línea ahí estuvo presente en la inauguración de la... en la puesta de la primera piedra. Mira, sí, sí. El hospital de El Salvador. Sí. A ver, qué otro dato interesante te tengo del hospital de El Salvador. Bueno, básicamente... Ojo. Ajá. Esto sigue interesante. El hospital de El Salvador. Sí. Así como tú ves ahora al hospital San José, pegadito al cementerio general, iba a tener un cementerio. Ya. De hecho, ¿cuál era la idea? El hospital de El Salvador, en su función de lazareto, dígase de atender a enfermos terminales de epidemia, tenía que tener su propio cementerio. Ajá. Entonces lo que se buscaba era crear un gran cementerio oriente. Mmm. Que nunca se llegó a construir. Mira. ¿Y eso dónde debería haber estado ubicado? No se sabe, no sé. A ver, en los terrenos adyacentes al... A ver, en la parte trasera del hospital de El Salvador. Lo que sería hoy día, no sé. Que no sé qué será actualmente hoy día, estamos pensando quizás en... Cerca de Bilbao, no sé. Por ahí, claro. Ya, 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 ya. Te voy a leer más o menos qué es lo que se planteaba en el proyecto. Ajá. A ver. Se decía en los discursos que no solamente el hospital debía ser un centro de salud y lazareto en los discursos de inauguración, sino que también en su función de enterrar a sus propios muertos. Pues en el proyecto se incluyó en sus terrenos el cementerio del oriente. Mmm. Sujeto a las ordenanzas del cementerio general de Santiago. Ajá. Y que tenía que tener dos funciones. Una para los que morían en los hospitales de El Salvador, San Juan de Dios y San Francisco de Borja. Ajá. Y para todos los pobres de la ciudad. Y la otra para tumbas personales de los que pudieran pagar por ella. Ajá. Pero afortunadamente el cementerio nunca se construyó, pues no hubiese sido muy reconfortante para una persona mirar desde su cama de enfermo y ver el sitio que lo cogería en su viaje final. Es como, vienes para acá, no sé, una cosa así, no sé. Te estoy esperando. Claro, no sé, sí, 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 sería un poco tétrico. Ahora bien, ojo, el hospital de El Salvador fue un frente de batalla. Ya. Eh, de epidemias de inmediato. O sea, comienza en 1872 el lazareto de El Salvador, cuando se estaba casi... A ver, ojo, estamos hablando de que antes que el hospital mismo se construyera, las mismas casas de la chacra de los mercedarios fueron utilizadas como lazareto para los enfermos de viruela. O sea, por decirlo así, mientras se construía el hospital, este ya estaba en funcionamiento, como lazareto en las casas de adoe que habían dejado los padres mercedarios. Qué loco, oye, qué loco. Guau, guau. Mira, las epidemias de viruela eran cíclicas y se presentaban cada cuatro años. Ya. La hubo el 68, después el 72 al 76, 80, 84, y en la de 1876 las hermanas de la caridad, 12 en total, comandadas por la superiora Sor Serafina, se hicieron cargo del establecimiento y como capellanes don Joaquín Vázquez y el padre Antonio, reventorista, y el presbítero Félix de Ávila. Con sueldo, mira. A ver. Ah, como médico ejerció desde 1881 el doctor Jerónimo Rosas, titulado en 1875, con sueldo de 40 pesos mensuales. Ahora ha sido buena. Con un estadístico, don Lucas Quintanilla, y es un contador, y el practicante don Juan González. Perfecto. Esos fueron los primeros directores que tuvo el lazareto del Salvador. Ya está, ya está, ya está. Mira, oye, hay un hospital, Tocayo, que yo me enteré por fotos solamente que existió, después se trasladó, mejor dicho, en la Alameda, por ahí cerca de Santa Rosa. ¿San Borja? Claro, eh... El permitido San Borja. No te miento, ni idea de aquello, si no es porque veo fotos, no te lo habría creído. Sí, pues. Lo único que se conserva ese es la capilla de Catabinero. Ah, mira, ok, ok, ok. Es parte del antiguo hospital. Ya, perfecto, 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 perfecto. ¿Y el traslado a Pito de qué? O mejor dicho, la historia de esto. ¿De cuándo es? No sé... Ah, vamos a ir a eso, vamos a ir a eso. Dale, dale, dale. Vamos a ir a el trato del Salvador. Dale, dale, entonces, llegamos acá. En 1888, bueno, se retomó después de la Guerra del Pacífico la construcción del hospital. Ya. Y, básicamente, la fachada que tú conoces, finalmente, se inaugura en 1905. Ya. Obviamente que sufrió algunos daños para el terremoto del 85, pero hasta el día de hoy se puede apreciar al menos... Y se nota que un hospital queda crecido por agregación, porque tiene claramente sectores que tú denotas que son del siglo XIX, otros que son de comienzos del siglo XX y otros que son más actuales. Sí, me imagino, me imagino. Guau. Ah. Sí. Ah, perdón. Y, claro, o sea, como te digo, el frontis actual data de 1905 y se ha mantenido hasta el día de hoy. Por lo menos el frontis. Sí, no, ok, más de 100 años ya, porque qué increíble. Bueno, había que hacer bien las construcciones y todo, por lo mismo, un hospital, porque qué más cuidadoso debían haber sido en la construcción de estos recintos, sin duda, para conectar a la población. Sí. Ahora bien, ojo, hubo otro hospital... Al final se terminó construyendo el gemelo, pero en otra parte de Santiago, el Hospital San Vicente de Pol. Ya. El que tú conoces actualmente como el hospital clínico de la Universidad de Chile. Ok, ya, ya, ya. Ah. Ya. El Hospital San Vicente de Pol también parte más o menos con 1871, al igual que su gemelo El Salvador. Y ya, ya, el 18 de diciembre de 1871 se habían recolectado ahí a 150 mil pesos para su construcción. Eh, qué más te puedo decir de este... Bueno, básicamente sigue estando emplazado en el mismo lugar. Eh, y lo único que se conserva, como te dije, es la capilla. Ok. Sí. Vámonos con... El Peral. Ya, dale, 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 dale. ¡Guau! Dale, vamos, vamos. El Peral fue creado en 1928. Ya. Como una colonia destinada a recibir pacientes psiquiátricos. Ajá, sí. Considerados irrecuperables en el manicomio nacional. Dígase el de Plaza La Paz. Sí. Perdón, el de Arañía La Paz. Sí, sí, sí. Inicialmente se le llamó la colonia Open Door. ¿Habéis escuchado ese concepto del Open Door? Sí. Me imagino. Sí, sí, sí. Oye, mándenlo a Open Door. Ya, déjole. Típico. Sí. Después te voy a explicar lo que es Open Door. Ya, la verdad. Ya era una colonia agrícola donde se desarrollaban distintos proyectos relacionados con esta área. El proyecto inicial fue ambicioso. A lo largo de su historia, sin embargo, se convirtió en un depósito de personas portadoras de variadas patologías y situaciones sociales, con estándares absolutamente insuficientes para ejercer su rol clínico asistencial y de custodia. Los escasos cuidados médicos y alta mortalidad causada por las deficiencias sanitarias y hacinamiento que se presentaban en el día de vivir de los pacientes contrastaban con los esfuerzos en el área de la terapia ocupacional. Los testimonios orales y gráficos sobre las condiciones de vida de la población residente, en especial anteriores a la década del 80, son dramáticos. En los últimos 20 años se ha logrado llevar al hospital a mejores estándares generales. En los 90, el peral comenzó a potenciar el trabajo con la población residente, reordenando a la población de larga estadía según sus conducciones conductuales y de autovalencia. Situación que minoraría las condiciones de restricción de libertad y penitenciaria, y potenciaría, perdón, el egreso de los pacientes. ¿Qué es el concepto del Open Door? Básicamente se buscaba que el enfermo psiquiátrico fuese más un enfermo ambulatorio que interno. Puertas abiertas, Open Door. Sí, pues. Literalmente, Open Door. Eso. Claro. Sí. Así que desde 1928 que tenemos el peral, ahí en Avenida La Florida. Sí. Hospital El Pino. Ya. El Hospital El Pino, no se fue en la década del 40 para formar parte del programa de tratamiento de enfermos de tuberculosis. Sí. Ok, todavía había tuberculosis, mira. Extrapulmonar que dirigía el doctor Armando Alonso Vial en la comunidad de Ñuñoa. Ya. Siendo en ese entonces un proyecto pionero en Sudamérica. Mira, ok. Debido a que este centro asistencial se hizo pequeño para atender a toda su población, se ubicaron unas casas del Fundo El Pino en San Bernardo. Ya. Para habilitar 120 camas más. En San Bernardo. Claro. Totalmente fuera de Santiago. ¿Sabes por qué? Sí, po. Esto contribuyó a que los enfermos pudieran tener las mejores condiciones para su tratamiento y rehabilitación. Sí, claro. Que incluía el aprendizaje de un oficio como cestería, relojería. Exacto, claro. Marroquería, entre otros. Claro. El éxito alcanzado durante sus primeros años obligó a que se construyeran ocho sectores a partir de 1947, pasando del antiguo centro de reposo a llamarse Sanatorio El Pino. Ok. Bien. En agosto de 1952, el antiguo Sanatorio El Pino cambió su nombre a Hospital Sanatorio El Pino. Ah, muy bien. Claro. Gracias a la creación de nuevas drogas antituberculosas que modificaron el tratamiento de esta enfermedad. Ok. En 1974, el Hospital Sanatorio El Pino empezó a depender del área de salud sur de la capital, por lo que empezó a recibir pacientes de dicha zona. En 1975 se habilitó un pabellón de 70 camas destinadas a atender senescentes sin patologías psiquiátricas, que fueron trasladados desde el Hospital El Peral. Dígase, fue en cierto modo quizá uno de los pocos hospitales de este país que se especializó en ancianitos, en viejitos. Ya, ok. En algún momento de su historia. Y esas 70, pero ojo, esas 70 camas destinadas a atender senescentes, permanecen hasta en la actualidad destinadas a eso. Por algún momento de la población de la zona, en 1985, se dispuso que el Hospital El Pino tuviese su propia maternidad, ocupando los antiguos sectores de puérperas, dégase de mujeres embarazadas. Claro, claro, claro. Así que esa es una brilla historia del Hospital El Peral. Dale. El exequiel González Cortés. Bueno, obviamente que... De San Miguel. Hasta el inicio de la década del 30, la población de Santiago tenía la tendencia de crecer hacia el sur. Ya. Calle 18, ejército, república. Ajá. Así que se proyecta un edificio que se llamaría La Clínica Americana. Ya. Que se ubicó en la calle Ramón Subercazó. Ok, ok. La Clínica Americana. Mira. Nadie se imaginó el profundo vuelco que por esos años sufriría Santiago, al decidir la población acomodada, cambiar de idea, y estimar como lo más lógico, ocupar los extensos terrenos próximos a la cordillera, más allá de la avenida Pedro Valdivia, digase lo que llamamos actualmente el barrio alto. Claro. Oye, acá preguntan, Tocayo, Hospital Ocha Gavía. Vamos a irnos al Hospital Ocha Gavía. Ya, ya, ya. Bueno, al haber nacido el barrio El Golf, ya no tenía mucho sentido una clínica americana en el barrio de Santiago Centro. Claro. Así que se aprovechó la obra, mira, se compra la obra gruesa, inconclusa, de esta clínica abortada, por decirlo así. Ajá, sí. Y el Seguro Obrero Obligatorio la adquiere para transformarlo en un hospital de adultos que sería el Ezequiel González Cortés. Ok. Pero para que se sepa, empezó como clínica privada, la clínica americana. Sí. En el populoso barrio del Llano Supercasol. Oye, se encuentran vehículos por allá. Ah, mira. Sí. ¿Por qué se llama Ezequiel González Cortés? Ajá. Fue obviamente uno de sus directores más notables. Ajá. Junto con el doctor Eric Sinfendoffer. Ah, ajá. Claro. Y finalmente, bueno, progresó a cómo lo conocemos hasta el día de hoy. De hecho, ojo, no sé si hay escuchado hablar del famoso doctor Mafioletti. No. Hay un consultorio que, de hecho, tiene su nombre. Ah, mira. Ok. También fue director del Ezequiel González Cortés. Ok. En su momento. Ya, ya, ya. Buena. Vamos a ver. Bueno, la planta física del servicio de cirugía fue ampliada entre 1974 y 75. Ajá. Y más o menos, bueno, eso es lo que podemos decir de él hasta el día de hoy. Vámonos con hoy el Félix Bulde. Ya, 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 ya. Vamos. Guau. Ajá. Nuevamente la tuberculosis. Mmm, ya. Mira que, qué loco, ya tenemos como cuatro hospitales que nacen a raíz de... Sí. Yo siempre te dije, te hice esa observación. Ajá. La medicina chilena era antes mucho más reactiva. Más que preventiva. Ajá. Había una epidemia, se levantaba un hospital. Aparte que no había nada, entonces. Claro. Mira, en 1939 nace el Félix Bulde, llamándose el centro de reposo Los Franco. Mira, hombre. Qué loco. Porque, de hecho, ojo. Sí. El barrio donde está ubicado Félix Bulde es lo que nosotros conocemos como Los Franco. ¿Te acuerdas de las micros que decían Bilbao a Los Franco? Exacto, sí, 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 sí. Mira. Iban desde Bilbao, entonces, hasta ese sector de la Quinta Normal, ya... Sí. Casi cayéndose de la Quinta Normal, casi cayéndose al Mabocho. Claro, claro, claro. Mira. Centro de reposo Los Franco. Ya. 1939. Funcionaba con 240 camas. Adivina quién fue su primer director. A ver. El doctor Félix Bulde Cerda. Ah, perfecto. Ya, ya. Y, de hecho, don Félix Bulde Cerda, enferma de tuberculosis. Ah, claro, te entiendes los enfermos. Y se transforma en mártir. Claro, claro. Mira. Bueno, como no había mucha hora por el bicho maldito. Claro, güey. Muchos funcionarios de la salud. Seguramente, cuando todo esto termine, vamos a conocer el listado de los mártires. Sí. Bueno, se ha conocido ya algo. Algunos sí, algunos nombres son deslizados. Y probablemente, no sé, en un futuro próximo consultorio, tal vez, o... Bien, ¿no? Exacto, claro, claro, en los próximos años ya. Los que estén acá haciendo archivos, los hijos de César Parra haciendo los archivos acá, no sé, vos cuenten, ¿cuándo hubo esa pandemia por ahí por el año 2020? Ya, a raíz de eso se le colocó el nombre de tal funcionario, de tal hospital o no sé. Te invento. Claro. Oye, pero mira, empezó en 1939, como te decía, como centro de reposo de Los Franco. Sí. Con 240 camas. Ya. Pero solamente tres vehículos expertos en tuberculosis. Mira, tres nomás. En tuberculosis, sí. Su primer director, como te dije, fue a don Félix Bulnes Cerda, quien lamentablemente enferma de tuberculosis. Sí, mira. Viaja a Suiza a recibir tratamiento. Ya. Lo que le permitió prolongar un poquito su... Ah, ya. ...su vida. Ajá. Falleció finalmente el 13 de marzo del año 52. Ya. Y eso fue determinante, obviamente, para ponerle su nombre al hospital. Claro. Pasa de sanatorio a un hospital general. Esa es su elevación de rango. Ok. Y se amplía su dotación en 129 camas. Ajá. Gracias a una donación, ojo, hecha por la familia Alessandri. Mira, ya. De hecho, la maternidad del hospital Félix Bulnes se llamaba Rosa Ester Rodríguez de Alessandri. Mira. Una de las más grandes maternidades que existían en aquel entonces en la región metropolitana. Ya. Y tengo a mi vista, mi querido César Peña. Ajá. Una foto impresionante del hospital Félix Bulnes. Ajá. Y en los terrenos. Ya. En los vastos terrenos del sanatorio. Ya. Un compadre agarrando con un caballo. Oh. Eso era muy típico de los sanatorios tuberculosos. Wow. El tema de autocultivar sus papas, tomates, cebollas. Sí, sí, sí. Wow. Fruta. Oye. Seguirá ganado o vino, etcétera. No, claro, claro, claro. Wow. Y de hecho, tenemos otro ejemplo. Ajá. Hay un sector del cementerio que colinda con el ex hospital San José. Que se llama El Huerto San José. Mira. Y es un patio del cementerio. Ok, ok. Pero que alguna vez fue parte del hospital San José. Ajá. Y también destinado al autoabastecimiento de verduras y hortalizas. Mira, qué loco. Sí, bueno. Mira, de hecho se hizo famoso en el hospital Félix Bulnes. Bueno, la preparación de mermeladas y conservas para la venta. Ajá, ok. Y se preparaba también un famoso pato escabechado. Ya. Mira. Con patos criados en el mismo hospital. Eso, claro, claro. Y que se preparaba según una receta del chef que el doctor Félix Bulnes trajo desde Suiza. Oye. A tratar la tuberculosis que finalmente lo mata igual, pero que al menos va a alargar un poquito la vida. Ajá. Oye, mira, qué buenos datos. Patos escabechado, receta suiza del doctor Félix Bulnes. Guau, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Ah, lo ocho. Esto era... Esto también es muy emblemático. Tú vas a notar que hay unas casas bien firmes, muy bien hechitas, que rodean al Félix Bulnes. Sí, 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 sí. Por primera vez, los funcionarios que trabajaban vivieran casi... Al lado, no sé, compañero. Claro, en casas aledañas o casi dentro del mismo establecimiento. Mira, qué buena. Más o menos como... Se levanta una torre nueva. Más o menos lo que pasa con... La famosa torre de los cinco pisos. ¿Ya? Que me tocó recorrerla abandonada, créeme que era muy técnica. Uh, maravilloso. Y sí, pues. En 1972, efectivamente, se inició la construcción de la gran torre de cinco pisos. Ya. Vámonos al... Próximo hospital. Ajá. Yo sé que tengo pendiente el de Ochocavía. Ya, muy bien, muy bien. Por si acaso. Ya. A todo esto hubo un hospital de niños ubicado en el barrio Huemul, por si acaso. ¿Eso dónde es? Ya no existe. Estamos hablando de... ¿Franklin? Franklin, pues. Ah, perfecto. Podríamos hablar del hospital Lucio Córdoba, ¿no? ¿Alguna vez me acuerdo que a propósito de Franklin te consulté? Que, no sé, voy yendo al perso de Bio Bio. Me llamaban la atención los galpones donde estaba ubicado el perso de Bio Bio. Y yo me pensaba, ¿qué habrá sido esto antes de ser acá el persa? No sé. Me acuerdo que muchas veces, estando ahí en lo que responde, me hacía esa pregunta, esa inquietud. Porque claro, a ver, en la época en la que funcionaron originalmente, también hablamos de que ese sector de Santiago quedaba, casi decir, fuera de Santiago, estaba el matadero ahí y todo aquello. Entonces me acuerdo que me hacía esa inquietud. ¿De qué habrá sido eso antes? Todo eso antes. Sí. Mira, yo creo que eran grandes como talleres, dígase... Claro. Factoría, no sé, de género, etcétera. Claro. En los años, no sé, 40. Pero también industria nacional, pues. Eso, también. Algo, cuando existió alguna vez, algo llamado industria nacional. Claro, y no sé, pues tienen que haber abandonado, no sé, no sé de cuándo datará el perso de Bio Bio, pero tienen que haber abandonado quizá en la época de 60, no sé, tal vez 70. Y ya el perso de Bio Bio debe ser quizá de los años 80. Mira, voy a buscar de repente la historia, tal vez capaz que haya un reportaje o algún docu en YouTube respecto de aquello, para averiguarlo. Así es. Bueno, el Hospital Lucio Córdoba, mira, en el año 1933, estalla un brote de tifus, que dura hasta 1935, siendo el año más severo de esta crisis, en 1934, cuando hubo 7.900 casos. Mira. En el comienzo se aislaron a los enfermos del regimiento Cazadores, y posteriormente del Hospital Barros Luco. En el año 1935, solamente estaban habilitados para la atención de pacientes las construcciones que forman el arco de entrada del hospital, y parte de lo que fue la unidad de emergencia del doctor Luis Pino. Ya. Como seguía el tema de los brotes de tifus, se dictó la ley 5.564, que consultaba los fondos de la construcción de un hospital de enfermedades infecciosas. Ya. Ah, sin embargo, bueno, se presentó alguna dificultad en el proyecto, y es el doctor Lucio Córdoba el que lo destraba. Ok. Así que, es así como por lo mismo que el hospital lleva su nombre. Perfecto. En enero de 1963, se le dio autonomía como hospital independiente, y se le denominó Hospital de Enfermedades Infecciosas, profesor doctor Lucio Córdoba. Ok. Con una dotación inicial de camas de 168. Uh-huh. Curiosamente, tiene menos camas hoy día. Curiosamente, mira. Porque hubo un incendio del CDT del complejo de asistencia del Barros Luco Chudó. Ah, ok. Ya, perfecto. ¿Vámonos con el hospital Luis Calvo Maquena? Dale. Luis Calvo Maquena. Esto tiene que ver con el Patronato Nacional de la Infancia. Uh-huh. Que era una institución privada dedicada al cuidado de la infancia desvalida. Ya. Según el término acuñado por uno de sus directores, el señor Ismael Valdés Valdés. Ya está. Su objetivo, obviamente, era amparar al niño, sin separarlo de su madre, procurando siempre mantenerlo en su hogar. Uh-huh. Lo que se podría calificar como, comillas, huérfanos artificiales, según estas extrañas denominaciones de don Ismael Valdés Valdés. Uh-huh, sí. Claro. Mira, con este fin, el Patronato Nacional de la Infancia estableció dos formas de ayuda para los niños en esta situación. La famosa gota de leche. Sí. ¿Entonces ahí lo que era la gota de leche? No, me pillé ahí. Eran como, mira, básicamente lugares donde se aseguraba que las madres tuviesen el tiempo, la paz, la calma y la alimentación necesaria para dar lactancia. Ok. Ey, ya, ya, ya. El 21 de mayo de 1908 abre sus puertas la primera gota de leche en San Bernardo. Mira. Las que eran atendidas por un grupo de señoras de buena voluntad. Uh-huh. Altruistas. Sí, 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 sí. Te sigo. Bueno, finalmente funciona durante muchos años este tema de la gota de leche, etcétera. Uh-huh. Y, ojo, mira, en 1912, entre los días 21 y 26 de septiembre, se ha realizado el primer Congreso Nacional sobre la Protección de la Infancia, presidida por don Ismael Valdés Faldés, creador de la gota de leche, y secretario don Luis Calvo Maquena. Oye, mira. Y siempre se ha relacionado la figura de Luis Calvo Maquena con la infancia. Ya, mira, acá escriben, cuando se fundó el Hospital de Niños Roberto del Río, ahí me traté, cuando pequeño, dice. Mira, un auditor que no se... Mira, qué bien, no, sí, hasta el día de hoy, Roberto del Río. Mira, qué buena. Es hospital de infancia. Mira, qué buena. Mira, y nos contaban acá por el... A ver, espérame, dice. Bueno, ya lo vas a nombrar tú, lo hecha que había, dice. El Elefante Blanco en Club Ípico, dice. Y el Ezequiel ahora está en la Gran Avenida, edificio gigante y nuevo. Y también nos contaban por el Persa Bio Bio. Ah, sí. El recinto era antiguamente el Matadero Municipal de Santiago, Raúl de San Javier de Loncovilla. Qué genial, buen dato. Y dice, ese es el Persa Bio Bio, el Persa Víctor Manuel, está ubicado, ah, en lo que era la curtiembre anexa al Matadero. Oye, mira. Viste, yo te dije, algún tipo de factoría. Qué buena. Qué bueno conocer eso, en serio. Me da para investigar más, así que se agradece porque deja el bichito ahí para investigar más sobre eso. Se agradece a los auditores ahí que están siempre muy atentos, muy pendientes. Qué buena. Sí, buena, buena. Oye, mira, sigamos hablando un poquito de la historia de Luis Calvo Maquena. Sí, dale, dale, dale. Bueno, en 1927 pasa a ser subdirector de la Casa de Huérfano. Al hacerse cargo de la Casa de Huérfano, el doctor Calvo Maquena se dedicó en primer lugar a estudiar la reglamentación de la institución, su modo de actuar y sus resultados, llegando a profundas conclusiones que lo impactaron seriamente. Así, entre la reglamentación de la Casa de Huérfano existía la condición que establecía que todo niño aceptado sería bajo la expresa condición de que quería albergado en calidad de abandonado, sin derecho a ser reclamado. Esas fueron las cosas que le impactaron al doctor Calvo Maquena. Claro. O sea, como eso de que todo niño aceptado sería bajo la expresa condición de que quería albergado en calidad de abandonado. O sea, después los papás no lo podían reclamar. Mira tú. Mira tú. Obviamente que él dijo, no, pues esta medida es... O sea, o sea, agarrante, po. Sí. Tuvo caso. Guau. En segundo lugar, discuso que el asilamiento debía ser tránsito y durar solo lo que fuera indispensable. Ya. Por último, entre otras medidas, limitó a ocho años el límite máximo de edad para la recepción de los menores. Como si todo esto no fuera suficiente, trató de eliminar de raíz el antiguo concepto de, comillas, vergonzoso orfanato medieval que tenía la institución. Por un concepto más moderno. Por lo que cambió su nombre, sacó el concepto de huérfano, de casa de huérfano. Ya. Y lo cambia a Casa Nacional del Niño. Casa Nacional del Niño, mira. Claro. Mira. Y en base a eso, que por eso, bueno, es básicamente esa fama del doctor Calvo Maquina lo que hace que efectivamente el hospital lleve su nombre. En 1942 se termina el edificio del Paidón de Lactantes, en lo que se denominaría posteriormente el doctor hospital Luis Calvo Maquina. Acá también, mira, Tocayo, recuerdan, el Enrique de Formes de Valparaíso. Hoy hay un... Mira, 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 mira. Hoy hay un psiquiátrico ahí. El Congreso. ¿Verdad, po? Oye, sí, ¿verdad, po? Se lo demolieron, me acuerdo, en el año 88, ¿verdad? 87, 88, para construir el Congreso. Ahora, ¿verdad? Tiene razón acá, Patricio. Me acuerdo haber visto fotos de aquello. Me acuerdo, mira, mira, mira. Claro. Buena, buena. Oye, y ojo, no sé si esto se notará, si alguien que trabaja en el Luis Calvo Maquina logra distinguir esto, pero... Ya. Fíjate que es un caso muy especial el hospital Luis Calvo Maquina, porque fue construido básicamente, acuérdate, como una casa nacional del niño. Ya, sí, sí, ok. Era un edificio que estaba construido para otros fines, distinto a los de un hospital. Era más que todo un establecimiento de asilo de primera clase, pero no era un hospital. No, claro, claro. Entonces, la primera tarea que tuvieron los primeros cirujanos que llegaron ahí, dígase el doctor Helmut Jäger, Alfredo del Río, doctor Urrutia, fue básicamente obtener por lo menos dos pabellones quirúrgicos con sus respectivas secciones para anestesia, esterilización, preparación de materiales, etc. Esto en plena Segunda Guerra Mundial, en 1944. Claro. Oye, acá, bueno, los audidores siguen comentando, pero más que nada, experiencias también. Juan Fuentes dice, tengo cuatro hijos, dos nacidos en el Félix Bulnes y dos nacidos en el Hospital El Pino. Dice acá Juan Fuentes. Mira. Sí, bien, bien, bien. Buena. Qué buena. Bueno, eso me imagino marca a la persona. O sea, yo sé, porque alguna vez me contó mi madre que yo nací en el, allá en Valpo, ¿cómo es que se llama? El típico de Valpo. Va, Van Buuren. Allá nací yo. Mira. Pero me trajeron al tiro para Santiago, así que yo nací nomás allá, no vivía en Valpo ni nada, solamente nací allá. Que mi madre era de allá en la quinta región. Por eso. Oye, mire, y tú dirás, ¿qué relación puede tener Kellogg's, los cereales Kellogg's, con el Hospital Calvo McKenna? ¿Algún león? No sé. No, 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 no. El doctor Jaeger, uno de los primeros cirujanos del Calvo McKenna, obtuvo una beca de la Fundación Kellogg's para conocer los avances obtenidos en los tratamientos de afecciones cardíacas infantiles. Fundación Kellogg's, mire tú. La Fundación Kellogg's. Así que obtuvo una beca, fue a Estados Unidos, y a su regreso de Norteamérica, crea, en 1967, la primera unidad de cirugía cardíaca infantil. Ya, buena. Que se llamó SalveCore. Mira, ya, 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 ya. Salvemos el corazón del niño. Mira. Interesante. Están pasando vehículos por tu sector, ¿cierto? ¿Cómo? Están pasando vehículos en tu sector, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ah, ya, 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 ya. No, para preguntar, porque puede que sea algo que solamente estamos escuchando nosotros, y tú no, por eso. No. Es como un camión, no sé. Pero suena... suena raro, suena... suena como eso. Ah, esa es otra cosa entonces. Es el... Sí. Es el... Es el hambre. Nahuatl, que tengo encerrado al lado. No, 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 en serio, si suena algo, se escucha algo. Ahí en la grabación después, con Antares, se dan al cuento los auditores, por eso te pregunté, porque... Qué güey. Capaz que después digas, no, no hay nada acá, así que por eso prefiero preguntarte. En serio. Mira, vámonos con... Mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir en dos partes, porque veo que ha provocado antes de tener la gente, ¿eh? Sí, 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 dale, dale, dale. Vamos a hacer en dos partes. Ajá. Ya nos quedan, ¿cuántos minutos? Cinco. Estamos a cinco, sí. Aparte tú tienes que entregar tus comerciales, por eso. Claro. Oye, sí, ahí está de nuevo el sonido. Ahí está de nuevo el sonido. El hospital Manuel Arriarán, que era, ojo, no era médico, sino que era administrador en el hospital Roberto del Río. Ah, perfecto. En su testamento, destinada a 400 lucas para la fundación de un hospital para niños en el área sur de Santiago. 400 lucas, ¿en qué año hablamos? Estamos hablando de, espérate, 1911. Ah, mucha plata, muchísima plata. Mucha plata, sí. Muchísima plata. Y dejaba como albacea a su hermana Carmen Arriarán. Oye, Tocayo, paréntesis cortito. ¿Hoy en día existirán ese tipo de benefactores, ponte tú? No lo sé. ¿Eh? Familias de repente. No lo sé. Que, no sé, pues muere una familia X, la persona más antigua, no sé, y dice, ya en mi testamento yo quiero donar, no sé, te invento, 100 millones para que el Estado de Chile construya o equipe algo relacionado con eso. Mira, me gustaría pensar que sí. Por eso te digo, lógico, me imagino que esto debe ser súper anónimo y se conoce después en la historia, los años después. Pero, ¿todavía se dará? No sé si pensar uno de repente muy inocente, no sé, pero se dará todavía, oye. No, encuentro, yo también me empecé a hacerle la pregunta a propósito de lo que me dijiste. Claro, tú lo que estás contando, decimos lo que estás contando tú, por eso te digo. Da para darse la vuelta, si todavía habrá gente bondadosa, digamos, no sé. Chepo. Buena pregunta. Sí, sí, pero lo duro. Sí, por eso te digo, de repente uno medio inocentón piensa que la gente es buena, pero parece que no es tanto, no sé. Claro. Mira, para cumplir con la disposición testamentaria de don Manuel Arreagán. Mientras más Lucas, más malo parece que ve. Oye, a todo esto con Manuel Arreagán también, ojo, fue hombre importante en la administración del cementerio general, ¿eh? Ah, ok. Mira. Claro. Ok. Bueno, se compra la quinta El Mirador. ¿Dónde está eso? Ubicada a dos cuadras pasadas de Niamata. Ya. Al límite sur de la ciudad de la que era entonces. Claro. A principios de 1913, el edificio destinado a Policlínico estaba terminado y en condiciones de funcionar. Perfecto. Se contó inicialmente con la colaboración de dos médicos pediatras, los doctores Alfredo Comenz y Alberto Koch. Ok. En 1915 se agregaron Eugenio Cienfuegos y Tomás Quebeo. Buena, ya. Durante el primer año de la actividad se practicaron 6.244 consultas. Oye, mira. Correspondiendo a 1.655 niños atendidos. Buena. En 1919 se inicia la etapa de internación de pacientes. Se trajo al doctor Arturo Baeza, al doctor Agustín Eostrosa en cirugía y entre 1921 y 1922 llegaron Agustín Andrade, Gustavo Frique. Gustavo Frique, mira. Ya, ok. En pediatría. Sí. Y Agustín Andrade y Juan Gandulfo como cirujano. Gustavo Frique salía después de su propia fama, po. Se, po. Se, po. Y tendría su propio hospital también. Aparte, se, po. Oye, Tocayo, ya para cerrar y dejar enganchado, aparte de, se acordan del hospital Los Chacavías, ¿hay otra suerte de elefantes blancos en el sentido de los hospitales en Chile, en Osorno, en Santiago? Bueno, en Osorno me tocó conocer uno, po. Ya. Mira. También hay un hospital abandonado. Buena. Vamos a hablar de ellos la próxima semana. Sí, exacto. Y, Tocayo, ¿usted qué tiene, pues, ahora para sus seguidores en lo que resta de semana? El fin de semana que estamos, siempre el fin de semana es entretenido con César Parra. De hecho, toda la semana. Mira, la gente puede consultar, bueno, como siempre, seguir los envíos durante la semana, obviamente. Contigo es como el tuve, ¿túve? Entretención hoy, mañana, toda la semana. Claro. Primera cosa. Sí. Como te digo, la gente ahí puede seguir los envíos desde las once de la noche, de martes a viernes, en realidad. Ya. Y sábado domingo, inscribirse para los, bueno, ahí mismo, en la comunidad durante la semana. Damos la comunidad César Parra TV. Sí, sí, sí. Damos la información para los tours del fin de semana. Las coordenadas y todo aquello. Eso mismo. Claro, claro, claro. Y en caso de que tengan espíritus chocarreros en casa, ya lo saben, www.exprofeso.cl No han pensado en hacer un ex-profeso. No, no. ¿Qué es eso? Para, 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 para. Oh. Mal, horrible, horrible. Gracias, gracias, no se moleste. Gracias, gracias. O sea, voy a hacer como que no escuché nada. No, 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 no. Sí, ese le voy a decir a Antares que corta ese pedacito. Claro. Ya, tocayo. Un gustazo como siempre. Ya, pues, nos vamos por la segunda parte de hospitales el próximo sábado. Sí. Y nosotros nos encontramos el miércoles. La madrugada de miércoles. No, y como siempre te digo. En Pueblo Fantasma. Se agradece esa, esa dosis de, de historia, de crónicas, de, de hechos que de repente pasan de la historia, pero que tú los traes a reflote, nos entregas esa pincelada de cultura, como decía mi padre, y eso se agradece de verdad, porque a más de algún auditorio hay que ir rondando algo y va a decir, ah, ya que se mete a Google, no sé, e investiga más. Así que con eso, uno se da por pagado. De verdad, en serio, uno se da por pagado con eso, tocayo. Así que, nada, siempre muy agradecido de tus contenidos acá a través de las ondas de ADN. Gracias, se agradecen, se agradecen, se agradecen las palabras. No, por favor, pues. Sí, usted sabe, pues. Ya, pues, oiga, cuídate a todos, tocayo. Ya, pues, mi buen amigo, que llegues bien a tu casa y nos encontramos nosotros el próximo... Oye, sigue sonando un camión ahí vos, tu guata. O sea, no sé si es un camión o tu guata. Martes cayendo a miércoles. Es raro. Sí, suena como... Pero bueno. No, bueno, no así, pero se escucha como camión. Como un camión pesado. Así se escucha de repente lo que pasa allá. Por eso te preguntan... Quizás, no sé, un enveje en celular. No, ahí no está, no, ahí no está. No, pues estamos por luz, hombre. Por eso te digo, y se escucha mejor. Y por eso se escucha como un camión, en serio. Bueno, ya, pero filo, filo, filo. Hay un misterio para el pueblo fantasma, no sé. Ya, Tocayo, cuídate mucho. Buenas tardes y nos vamos a tratar de desistir. Eso, eso, eso. Cuídate mucho, Tocayo, que estés súper bien. Ya, igualmente, que estés bien. Vale, vale, chau, chau. Chau. Hasta aquí dejamos los archivos de César Barra por esta semana a través de las ondas de ADN. Música Música Gracias por ver el video.